Mi amor. Mi amor, estás en la silla de mamá. Matú. Ajá, es mi silla. Hola, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y él es Matú, el gato. Y este es mi espacio en YouTube donde hablo de todo aquello LGBT, la vida en el espacio de diversidad y mis cosas personales y demás para que podamos. Entre nosotros hacernos preguntas acerca de lo que es ser trans, la comunidad trans y les pueda de paso compartir varias historias de otras personas. Ya saben cómo es. Dense una pasadita por los comentarios y aprovechen a responder o discutir con sus amigos acerca de lo que es vivir cuando se es LGBT en su espacio o por lo menos, no sé, hay gente que tiene dudas y preguntas. ¿Y qué mejor lugar que acá para responderlas? Ahora, para los que me han estado acompañando a lo largo de estos años en mi carrera mediática, espero que se hayan dado cuenta que una de mis máximas misiones como persona LGBT es decir que soy trans y LGBT en público. Gran parte del por qué hago esto es porque mucha gente me ha dicho que no se puede ser LGBT y famosa o exitosa o conocida al tiempo. ¿Saben qué le digo a esas personas? Mámenla. Porque si acaso ser trans de hecho le ha añadido a mi carrera. Hay gente que me busca y me dice tenemos muchas opciones, pero tú brillas porque encima de tener de qué hablar, tienes todas estas cosas que nos puedes presentar acerca del ámbito de diversidad. Y hey, yo soy física y económetra. Todavía me pregunto qué chingados hago ya hablando en cámaras, estando en público y queriendo ser presentadora o persona mediática. Pero una de las cosas que más me han dicho acerca de ser esta persona pública es que cool que no soy la típica chica trans que está embobada con maquillaje o con estar en el ámbito de presentarse de modos muy sexosos. Serías tutoriales de maquillaje, ¿no, Matú? Matullajes. Dejando a lado que le tengo el máximo respeto a mis amigos y amigas que trabajan en el ámbito de belleza, porque si algo he llegado a aprender es que la belleza es poder. En últimas, no lo tomen a mal mis amigas que están enredadas en el ámbito de belleza. Siento yo que todavía no están pensando lo suficientemente grande para lo que pueden ser sus logros y metas de vida. Ahí les va, ahí les va, no exploten, ya les explico. Este video se lo quiero dedicar a la cosa más bella que he vivido yo en mi vida profesional y que me ha definido como persona. Porque aún siendo científica yo acabo haciendo cosas diferentes y es que me gustaría decir dos o tres cosas acerca del emprendimiento. Comencemos por acá. He tenido acercamiento con muchas empresas. Oye, Ophelia, ¿no nos puedes dar un poquito de consultoría acerca de cómo es ser LGBT para que nosotros podamos ajustar nuestro lugar de trabajo y así hacer que la gente LGBT se sienta más cómoda y pueda vivir abiertamente LGBT dentro de la empresa? Si supieran la cantidad de veces que me han dicho es que no hemos podido contratar a nadie gay. Adiós, Matú. Si tan solo supieran la cantidad de empresas que me han preguntado que cómo se le hace para contratar gente trans o gay porque su empresa no logran reunir las cuotas de diversidad. Luego vas y te asomas y resulta que no mucha gente quiere decir que es gay o LGBT en la empresa porque piensan que los van a despedir. Ya saben cómo pienso de eso, no? Si ustedes no han sido discriminados, pero dejan de hacer cosas porque piensan que los van a discriminar. Técnicamente se están prediscriminando en su cabeza antes de que alguien realmente los discrimine. Y en mi experiencia, si algo descubierto es que las empresas abrazan a la gente que demuestra que tiene diversidad. Porque miren, les voy a decir algo, salir del clóset y decir y vivir la vida abiertamente LGBT es una seña de ser líderes y se nota en las empresas. Quien no quiere decir quién es, vive en últimas escondida debajo de una hojita de papel y no quiere salir a brillar. Y por consecuencia, con la cantidad de cosas que están dejando de hacer con miedo de que las descubran, me cae que se están dando tiros en el pie. Algo similar a la historia entre cómo en Tinder, luego de mucho debate, discusión y pelea con activistas y entre la empresa misma, abren las opciones identitarias para que puedas decir si eres trans y lo quieres decir. Y por consecuencia, algunas chicas trans dicen No, siento que entonces ya Tinder no es un lugar donde yo quiero estar. ¿Qué? Pero que les digo, así las cosas con las asfobio internalizadas. Yo quiero hablar del ámbito emprendedor porque desde que llegué a México sabía que no era una persona muy empleable, ya que yo era un programador que estaba tratando de hacer cosas que no se alineaban con los ofrecimientos de muchas empresas en el momento. Y ahí es cuando yo decido emprender. Como la famosa historia que te cuentan en la Escuela de Negocios que va así, un empresario envía a dos vendedores de zapatos a África para que traten de abrir un mercado nuevo y a la semana recibe su reporte. El vendedor número uno le dice Aquí la gente no usa zapatos, me vuelvo a casa matriz porque nunca vamos a vender nada. Y el otro vendedor le dice La gente no usa zapatos, el mercado es infinito. El tema con emprender es siempre ver la oportunidad donde mucha gente ve el hoyo y el error y la falla y el problema. Y fíjense que yo he regido mi vida por ese principio. Siempre he caído en lugares donde las cosas no necesariamente se ven muy bonitas. Después de haber vivido en Australia, en Estados Unidos, me percaté que o vives en un país donde las cosas ya están organizadas y ajustas tu vida al sistema para jugar las reglas que otros pusieron, o vives en un país en vías de desarrollo, como lo puede ser México, Colombia, cualquier cosa en Latinoamérica, y desarrollas las cosas a tu gusto. Bueno, gusto. Y si algo he visto cambiar en el ámbito laboral desde que yo llegué a México es la cultura del freelancer. Toda mi vida ha sido rodeada de gente que no estudió exactamente para lo que ejerce y que trata de lanzar empresas que arrancan desde cero con tal de solucionar un problema que les son muy específicos a ellos o a su ambiente. Cuando yo llegué era muy difícil encontrar otros freelancers y decidí tratar de comenzar una comunidad de gente que trabaja en el ámbito de tecnología, que se acabó llamando el Tequila Valley, que mucha gente adoptó. Y lo único que hacíamos en ese entonces era una reunión mensual en un café para conocernos y ver qué tipo de economías de escala, trabajo y colaboraciones podíamos hacer. Al sol de hoy Tequila Valley tuvo hijos o se desarrolló en ámbitos como Super Happy Death House, Hackatones, Startup Weekend, Campus Park, empresas de fondeo y aceleradoras y coworking. Todavía me topo con gente que fue parte del Tequila Valley original haciendo cosas que siguen siendo espeluznantemente nuevas y que los mantiene a ellos como jefes de su propio tiempo y hegemónicos de su propia vida. No necesariamente fue el Tequila Valley, pero fue la reunión de gente que logró crear estos ámbitos emprendedores. Y miren, no saben lo peligroso que es tener una laptop y una idea. Y en el peor de los casos, dos amigos que te la ayudan a desarrollar. Miren, con el tiempo suficiente, ustedes podrían hacer su adicción a los videojuegos, algo que sea completamente redituable. El motivo por el cual yo quiero hablar acerca de los emprendimientos es porque siempre ha existido este miedo de ahí es que salga del closet y me corren. ¿Saben qué? También salgo con mis ideas en la empresa y no les gusta. Igual los van a correr. O en última, si ustedes están trabajando en un espacio solamente por trabajar ahí, pero quieren hacer algo o tienen un sueño, quieren desarrollar algo que nadie está haciendo o que sería muy bonito ver andar, se los prometo que al cabo de cinco o diez años se van a arrepentir de no haberlo comenzado a hacer en su momento. Y es que nunca hay buen momento para emprender. Así que hoy les quiero hacer una invitación a dejar de lado su miedo a qué van a decir en la empresa por medio de hacer su propia empresa con juegos de azar y mujeres suelas. O sea, yo les quiero hablar acerca del emprendimiento porque yo quisiera que más gente en el ámbito LGBT sea tan emprendedora como la gente en el ámbito geek y nerd, que me ha tocado verlos hacer cosas espectaculares desde ceros. Ophelia, pero es que no se me ocurre ni una sola idea. Yo no sé qué hacer yo. Una de las cosas que más me ha gustado hacer desde que comencé a emprender es tener un cuadernillo de ideas de cosas que algún día me gustaría desarrollar. Les voy a decir algo. Este es el 2017 y este es mi año de compartir. Así que para este video también decidí que voy a agarrar mi cuadernillo de ideas y les voy a leer lo que tengo escrito bajo la sección LGBT. Ojo, son ideas a medias, pero si les detona algo nuevo, por el amor a todo lo que es arcoiris, vayan y desarrollenlo y hagan algo bonito. O si no, por lo menos ríanse de las locas ideas de la tía Ofelia. Así que ahí les va. Locas ideas de emprendimientos LGBT de Ofelia Pastrana. Idea número uno. No existe una tienda de artículos LGBT y de banderas LGBT, sobre todo para Latinoamérica. Si ustedes viven en la Ciudad de México, tenemos este espacio muy bonito que se llama Rainbow Land, donde podemos ir y conseguir banderas en una cantidad de tamaños. Y te las pueden hacer en caso de que tengas que hacer algo masivo, más grande. Y donde yo me asurto para tener mi casa llena de todo tipo de simbología. Pero no sabes la cantidad de veces que he estado por fuera de la Ciudad de México y me topo con que, oigan, voy a subir un escenario, a hablar en un concierto, en un evento, un show o en una plática. ¿Alguien me ayuda a conseguir una bandera LGBT? Dejando esto de lado, hay una cantidad absurda de arte LGBT que se podría vender en modo de playeras, mugs, stickers. ¿Saben cuántos artistas podrían colaborar y tratar de vender sus diseños de bandera? Y que ayudaría en el ámbito de visibilidad si alguien tan solo pusiera una tienda online. Y bueno, si alguien ya dice esta tienda y yo no la conozco, pueden dejar su link en los comentarios. Idea número dos, directorio de gente y directorio de lugares LGBT. Muchas veces me han dicho quisiera ver un doctor que ya fuera abiertamente LGBT, donde no tengo que lidiar con problemas como, ay, es que mire, es que soy trans, estoy en tratamiento hormonal. Y del otro lado no saben la cantidad de endocrinólogos que se han acercado conmigo y me dicen cómo hago para promocionarme dentro de un ámbito LGBT para que la gente sepa que yo estoy aquí y que los quiero apoyar. Les digo algo, vamos a encontrar que dentro de nuestro ámbito LGBT hay todo tipo de personas en todo tipo de profesiones. Solamente que cómo los buscas? Idea número tres, investigación y estadísticas. No saben la cantidad de agencias que se acercan conmigo y me dicen Oye, Ophelia, ¿cuánta gente trans hay en México? ¿En qué lugares de la ciudad viven? Ni hablar de qué edad tienen, dónde compran, qué tipo de cosas hace la gente trans o la gente LGBT en la ciudad. Y luego yo veo que hay gente que está levantando estadísticas en otros países y digo, hey, a lo mejor hace falta un gran esfuerzo de espejo para que podamos nosotros por lo menos comprobar que somos así de importantes, que no nos pueden seguir ignorando en espacios de negocios y demás. Se los juro que a nivel mediático serían un hit esos números. O quítale un desarrollo de un centro de apoyo. La lista que yo tengo de psicólogos y psiquiatras que apoyan a la gente trans es muy cortita, pero dejando las crisis y las cosas que requieren de suma atención inmediata. Muchas veces padres de familia me dicen dónde puedo ir con mi niño y mi niña para platicar que es un espacio donde en últimas podemos pasar el rato con ellos y que un psicólogo nos pueda apoyar y dar atención. O del otro lado quiero hacer un grupo de apoyo y no sé dónde hacerlo. Porque X o Z lugar está muy lejos, la gente no lo conoce, no es céntrico. Como recuerdo que había uno creo que en la colonia Roma, pero se imagina lo que puede ser un espacio de coworking LGBT, donde no sé si tenemos antros de ambiente, por qué no tenemos espacios de trabajo de ambiente? Así sean talleres artísticos o por qué no? Espacios de belleza donde por lo menos la gente se pueda reunir. Y sabemos que todos en ambiente no vamos a tener que lidiar con este problema de te digo, no le digo. Será que en un clima lo voy a vender, no voy a vender esas cosas, no voy a acercarme, no voy a poner. Idea número 5, un sistema de emergencia o de pánico. Les voy a mostrar una idea de un emprendimiento colombiano que se acercaron conmigo hace más o menos unos seis meses y me dijeron porfa, ayúdanos a darle difusión. Así que les presento Luke. Están haciendo estas joyas que básicamente son unos dispositivos Bluetooth que se conectan con tu celular. La joya tiene escondido adentro un botón de pánico. Cuando le das al botón hay una app que le alerta a tus amigos cercanos, que básicamente algo te pasó y que requieres de apoyo y de ayuda. Mi amiga Fernanda Guerra le dudé hace unas semanas, me mostró esta app que se llama Companion, donde tú básicamente le dices actívate y te comienza a rastrear a medida que estás caminando por una zona insegura. Luego, cuando ya llegas al lugar, se desactiva la aplicación. Pero si no llegas, le avisa a tus amigos y en cualquier momento, creo que solo agitar el teléfono, puedes dar como una situación de alerta de oye, algo me pasó cruzando esta calle o pasando por ese sector de la ciudad. Ahora, nunca me senté a darle mucha luz a la gente de loop, porque desafortunadamente tus anillos no están diseñados para tallas grandes y por consecuencia yo pensaba, pues bueno, esto ya no sirve mucho para la comunidad LGBT, sobre todo la gente trans. Me prometieron que iban a hacer ajustes para el próximo año y que iban a hacer una línea diferente, pero lo dejo como idea porque si no es, desarrollen su propio botón de pánico, ayuden a que Loop venga a México y que crezca como una herramienta de apoyo para la gente trans. Miren, lo más difícil de la violencia transgénero es que cuando llega a pasar algo nadie sabe con quién acudir o a quién llamar o qué hacer. Y eso es otro problema. Esta se la dejó a los emprendedores activistas. Qué pasa si tú íbamos a reportar un caso de transfobio, transfeminicidio al 911? O qué pasaría si tú te cerras con el poli en el metro y dices me toquetearon y el poli le vale madres porque dicen pues es trans, les gusta. Historias reales, eh? Hay que hacer mucho trabajo en ese ámbito, pero yo quisiera nomás centrarme en darle la idea del producto en sí de sistema de pánico y de apoyo. Y oigan, estas ideas son solamente centradas dentro del ámbito LGBT. Nada dice que tienen que emprender dentro del LGBT. Si ustedes quieren hacer un producto físico, desarrollado, hecho con sus propias manos y lo quieren vender, dense una pasada por que ching. Un espacio donde simplemente tienen que listar sus productos y ellos se encargan de venderlos en línea y hasta del envío y del seguimiento del envío. O tienen productos hechos por alguien más y quieren revender, dense una pasada por Amazon. A lo mejor queda mucho más fácil competir ahí porque hay mucha gente que está comprando en línea, sobre todo en México, que no se les olvide. Es el país con más internautas en Latinoamérica, donde hay más gente navegando el Internet en México que lo que hay gente en España. Miren, si existen emprendimientos con inversión como Urban Rooster, que es un espacio donde tú vas a rapear y practicar tu freestyle o tu impro de rap, se los juro que hay un chingo de ideas que pueden volar. O si no saben cómo programar, a dónde conocer gente o qué hacer, también les invito a que se den una pasada por Platzi, que es un espacio de educación en línea donde pueden aprender en su tiempo libre cómo hacer lo que quieren hacer para que su emprendimiento salga adelante. Una vez tuve chance de estar cerca de Sam Altman, el presidente y fundador de Y Combinator, uno de los fondos y entre comillas aceleradoras más importantes de Estados Unidos y la gente que se encargó de que existiera Reddit, Airbnb, Dropbox y N mil emprendimientos bonitos, de los cuales ustedes seguro van a reconocer su nombre o logo. Decía que lo más difícil del emprendedor es entender que sus emprendimientos en los inicios son horribles para los demás, pero pues por eso se le llama visión. Cuando nació Airbnb la gente decía quién se va a querer quedar en departamentos de desconocidos cuando hay hoteles. Cuando nació Dropbox la gente decía quién va a querer poner los archivos en el servidor de un extraño. Ahora imagínense no más cuánta gente con treras existe alrededor de ustedes que les va a decir ay mija, ya déjate con tus ideas locas de emprender que en últimas nadie va a querer comprar eso. Ya existe. Güey, si porque ya existe fuera una excusa, Amazon nunca hubiera salido a flote porque ya llene mil tiendas por fuera en el mercado que están vendiendo cosas y siempre se va a ver feo cuando inicie. Entonces está bien si ustedes trabajan en el ámbito de belleza. Hay mucha tela para cortar, pero los quiero invitar a que piensen un poquito más en grande que solamente poder decir hago videos y estoy haciendo tutoriales online, porque además hacemos una gran fuerza emprendedora dentro del ámbito LGBT, donde hay tanta gente que es independiente, echa para adelante y que trae tantos huevos que me cae que algo bonito se puede hacer y que hagamos espacios laborales de nosotros para nosotros y dejemos de pensar que nadie nos va a dar trabajo si somos LGBT. Los quiero invitar a que consideren que el ser abiertamente LGBT en un espacio laboral es claro indicador de ser líder y de tener huevos, que son las cosas que cualquier gran empresa busca en sus empleados. Y no lo tomen de mí. Eso es lo que dice el Lord John Brown, persona abiertamente gay y expresidente y CEO de la sexta empresa más grande del mundo, quien se la pasa viajando por el mundo diciéndole a la gente ya salgan del closet en sus empresas o emprendan. Y rompamos entre todos con el closet de vidrio, con esa barrera que tenemos para decir que si eres abiertamente LGBT no puedes trabajar en ningún lugar. Para todo lo demás, échense una asomadita por los comentarios, denme ideas de negocios y yo les reboto mis ideas también. O búsquense un espacio hackathon en su ciudad o por lo menos un coworking y empapense del ámbito emprendedor. Y los invito a que piensen en grande. El mundo es de los valientes y hay que poner la mira más allá de Plutón para que en el peor de los casos por lo menos lleguemos a la luna. Piensen en eso, los quiero mucho. Hola a todos y gracias por acompañarme en este video. No saben la cantidad de alegría que me da ver que tanta gente ve estos videos y sobre todo tanta gente los comenta. Es algo sumamente importante para mí. Todo lo que sucede alrededor de la historia y la vida de diagnosis, que era este canal donde se supone que yo voy a hacer cosas de lado, pero resulta que tienen más suscritos y más views que otras cosas que estoy haciendo en mi vida y me deja esa duda de tú eres físico, Ophelia. En fin, para este año voy a traer muchas más entrevistas y más historias, cosa que comencé a convocar hace unos meses cuando le dije a mucha gente, mándenme sus historias y yo veo a ver cómo las encuentro acá, todas las que están grabadas con las patas, pero igual las voy a sacar porque fueron gente muy bonita. Tengo unas donde siento que no hablo de nada bonito, pero igual voy a presentárselas a ustedes y a medida que las vaya editando, las van a ver acá y en el intervo, irlo mezclando con temas que me llamen a mi la atención, como lo que se discutió hoy. Como lo ven, recuerden que yo no soy youtuber per se porque también estoy haciendo mi show en vivo y también hablo en radio y también estoy haciendo todo mi trabajo que hago de consultoría de redes sociales y de mis pláticas. No siempre tengo tiempo para estar acá, pero hago el máximo esfuerzo para estar presente en algún lugar varias veces a la semana para que no se me asusten de que esta Ophelia se fue a algún lugar. En fin, espero que les agrade y ya saben, suscribe la campanita a todas esas cosas bonitas y déjenme comentar justamente qué opinan del canal en sí. Para todo lo demás, vámonos con las preguntas. Me dice Murder 750. Me encantó la entrevista que le hiciste a Elsa, que fue más como un diálogo muy agradable. Y sabes que justo mis profes de locución y dicción me decían que esas son las mejores entrevistas cuando logras sacar temas que no son los que están preparados para la entrevista, porque en últimas todo el mundo ya sabe la noticia. Y a mí me gusta tratar ese tema de vamos a dialogar a ver qué pasa. Tengo unas entrevistas que he grabado con gente importante, donde en últimas me miran con caras de pero eres periodista o no? Yo soy youtuber. Según cuando me sirve, si digo que soy cuando no me sirve. En fin, me dice Ponte a verga Ophelia, te estás quedando atrás, sube videos. Ya tengo una con que más Andrés Mojica Rojas dice que ha visto varios de mis videos y considera que es una persona muy inteligente. Gracias y que ayudo mucho y demás. Comenta que es mujer, quiere transicionar a hombre, tiene 38 años y le asusta que por razones de las cosas no salgan bien. Y luego dice que su pareja no lo acepta y aunque no se la cuenta a la familia, entonces me pregunta que es demasiado tarde. Y pues primero, 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 pues a ver el mejor momento para emprender tanto con mejor momento para salir del closet fue ayer, pero ya estamos acá. Yo salí a los 28 años y no más te quiero traer a luz el caso de Felicia Garza, quien salió a los 73 años. Imagínate el 70. O sea, es que alguien que ya está viendo una vida en calidad de abuelo, de repente ahora desea la abuela, no? A veces me da un poco de ching. Qué feliz hubiera sido Felicia si hubiera vivido sus 50, sus 60 como mujer. Pero bueno, lo hizo los 70 y yo no sé si se dio su gozo antes de cualquier cosa de poder vivir como mujer completamente tiempo entero. Y también dejo a luz que no tienes que transicionar para que en tu cabeza seas hombre. Me explico. Es como que tu cuerpo diga una cosa. Claro, queremos que la sociedad nos trate como el género que en el cual nos identificamos. Entonces, por supuesto que transicionamos y tenemos este aspecto como vanidad y como nos vemos y tal y tal. Entiendo, soy trans, pero solamente te quiero decir que no, no es tarde para nada. Y pues si viene una tormenta, pero va a ser una tormenta muy bonita, porque cuando transicionas adquieres mucho sentido de autoestima, cariño, te aprecias y comienzas a vivir tu vida de modos como nunca los había vivido antes. Vas a sacar amigos pendejos de tu vida, vas a traer gente bonita a tu vida y eso va a ser un cambio drástico que en últimas siempre es para bien. La gente que piensa que transicionar trae una horda de problemas y demás es porque de cierto modo no está lidiando con sus problemas. Aún entrando la transición, me explico, o sea, tienes que enfrentarte con la vida de un modo u otro. Ya teniendo 38, pues a lo mejor ya hiciste trampa con algunas cosas que lograste completar, que a muchas chicas trans se les se les complica. Por ejemplo, hay gente que no puede pasar bien por el colegio, la universidad, porque los discriminan según. Pero en tu caso ya todo esto sucedió. Entonces la verdad, verdad es que al revés. Yo creo que los 38 te ve re bien la testosterona. Si comienzas a tomar, te va a tomar súper bien todavía esa edad y vas a ver una cantidad de cambios muy bonitos porque la vida masculina del hombre trans está llena de gozo, de alegría porque es muy enérgica. Y pues bueno, sobre decir que transiciones o no, lo que importa es lo que tienes acá acerca de cómo te consideras que eres, no? Mucha suerte. Alisson dice la que también quieres a mí. Sí, yo quiero tener un mío por aquí andando por ahí y pues bueno, daría la vida por tener un y compartir escenario con él. Pienes a bajar esos de a luz en un bueno. Ojalá suceda. Iván de la bien pregunta que cómo que se están acabando las hormonas? Es un video urgente y demás. No más. Es como algo que ha sucedido mucho, sobre todo el año pasado finales. Muchos amigos me están diciendo que ya no consiguen sus hormonas con mucha facilidad. En algunos casos, pues porque dinero y en otros casos, pues porque simplemente no tienen las farmacias. La verdad es que sí ha habido una pequeña como crisis, pero hubo una situación donde se agotaron muchos lugares al tiempo. Tiene que ver con el caso de producción y en últimas. Pues así son los mercados. No, cuando se das cuenta que sucede, pues comienzan a hacer más. Tenlo por seguro que después de un hoyito donde no se pudo conseguir, van a inundar el mercado con hormonas en todas las esquinas. Ahora vas a conseguir aún más baratas. Ojalá, si no, yo dejé de tener problemas para conseguir hormonas unas semanas después de esta como comunalidad, donde mucha gente está diciendo que no se puede conseguir. Asumo que ya se acaba el problema, pero pues solamente me divierte el hecho que en varios estados, en varios países, de hecho se dijo o se comentó en la web que no era tan fácil conseguir las hormonas y en algunos lugares están diciendo que era por alta demanda. Y sí, mucha gente transicionando en adelante no es más. Lucy Selly dice que bueno, agradece por la información y que está preguntando cómo puede apoyar a su hijo, que ahora es su hija, que le reveló cuál es su verdadera condición. Recién cumple 19 años su hija y dice que siento inútil por no saber ayudarle a enfrentar sus dudas y miedos ante la gente. Y pues básicamente, primero que todo, eres la mamá que yo creo que toda chica trans quiere tener, que además está haciendo preguntas, investigando, viendo videos y estas cosas. Solamente quiero dejar aquí en claro que lo primero que hay que tener en cuenta es a tu hija le va a ir re bien, porque va a tener muchas herramientas para crearse autoestima, porque ya está declarando hegemonía sobre su cuerpo. Me explico, no le va a asustar cosas de estas de la vida. Me obligó a cuando sabes que tú puedes cambiar tu vida, cómo puedes cambiar tu cuerpo. Esas son como parte de las lecciones que aprendes cuando eres trans. Número dos, lo más importante con cualquier persona en el ámbito LGBT diría o de diversidad, es el tema de soledad. No quiere decir que estés ahí para todo y que vayan a comprar ropa juntas y estas cosas, sino simplemente que no le digas nunca le digas no estás sola, no? Más bien dile estás acompañada y llévala por el proceso, que sepa que la sociedad puede ser un asco y le puede decir cualquier cosa, pero pues que a fin de cuentas le va a resbalar porque ya sabe muy bien quién es y cuáles son sus robles en que se apoya y estas cosas. Yo digo que en últimas si quieres, pues si ve a un psicólogo o no tanto un psiquiatra, pero ve a alguien que te pueda apoyar como a nivel de terapia para que puedan discutir las cosas y demás. Y recuerda que igual niños o niñas a fin de cuentas a mí que van creciendo también van pensando en su propia independencia. Así que tampoco te aferres a que tú eres la única persona que la puede cuidar. Y no fue una pregunta que es uno de mis temas favoritos de lidiar con las chicas trans, pero que no he querido levantar un video porque yo sé que puedo herir muchas susceptibilidades, pero lo voy a responder acá. Dice que piensas tú, Ofelia, de los chicos que sienten atracción hacia otras buenas a las chicas trans, que tiene un amigo que tuvo varias parejas trans públicamente chingón y que siempre cuenta que las chicas trans mismas lo marcaban porque en la comunidad trans a estos hombres se les considera tranny chasers. Se nació en México y escuchaba la palabra chacal. No, un güey que la trae una mujer trans es un chacal, no? Y todo lo que tengo que decir ahí es y con todo perdón a muchas, a muchas de mis amigas trans y entiendo, entiendo que hay güeyes que son abusadores y que tienen esa atracción ruda, sexual, fálica, pero la quieren de parte de una chica, no no de un hombre porque son homofóbicos. Eso, eso lo entiendo. Pero yo creo que las que tienen el problema son las chicas trans. Perdón, es como por un lado veo a muchas mis amigas llorando. Ningún hombre quiere salir conmigo porque soy trans. Y por otro lado, hombres me dicen dónde conozco chicas trans? Y cuando por fin los presento, ellas me dicen es un pervertido. Siento yo que es una forma de vivir transfobia internalizada, porque en su cabeza es como qué hombre quisiera estar conmigo? No, alguien que claramente me quiere solo por mi sexo. Fíjate que yo también tenía este pensar y entré como esa, como por así decir cultura pop de las relaciones trans, hasta que tuve una novia que me dijo en su momento güey, es que yo quiero estar contigo porque es trans. Ahora ella es una mujer lesbiana, es una mujer lesbiana y me hizo quedar en cuenta que pues que sí, pues claro, pues una mujer lesbiana quiere estar con otra mujer porque es lesbiana, no? Entonces siento yo que las que tienen que sentar cabeza y un poquito son las chicas trans que güey. Si tienes una belleza diferente, no? El tema es que es muy posible que las chicas trans que le estén diciendo tranny chaser a este güey. Si es lo único que está buscando y si es un güey que claramente está queriendo investigar una sexualidad que me ha pasado o si es un güey que quiere, tiene una atracción fálica, pero no quiere que sea parte de un hombre también, pero a fin de cuentas también tiene más para ofrecer eso que una chica trans que viva una vida transexual, por ejemplo. Entonces yo creo que qué bonito. Ojalá más hombres se echaran el tiro de rodar por la vida. Eh? Ok, qué bonito, pero ojalá más hombres heterosexuales echar el tiro de darle chance a mujeres trans género o transexuales o hasta travestis sin que se sientan amenazados por perder su virilidad, estas cosas, en fin, motivos por los cuales los chicos y género no quieren salir con mujeres trans, que siempre parecen estúpidas, pero no soy lesbiana por motivos. Y ojalá existieran más amigos como tu amigo. Yo creo que es un tema como de, yo creo que de madurez, de diversidad por parte de las chicas trans, que automáticamente tilden a todos los hombres que le atraen las mujeres trans como a un negativo. No, y estoy en contra de eso, pero pues es que me divierte mucho porque se quejan de que están solas, pero no le abren la puerta a nadie. Entonces, pues cómo le hacemos? Marc Andrés Zaragoza dice y si significa alinear, qué coño significa cisterna? Entonces este mundo está muy loco y te digo algo. Mira, si eso te salta, pues no vamos a hablar dos segundos acerca del tema de las quesadillas sin queso o como en Colombia una torta es un pastel. En México tienes 10 definiciones diferentes de las coca colas y sus sabores según la ciudad en la que vivas y esas cosas que te digo. Y yo me sigo. Ahora me di una pasadita. Sí, de hecho, más que alinear quiere decir de este lado de no, pero bueno, es un prefijo y se usa para decir está alineado con o está de este lado de las cosas. Cisterna viene no de la raíz cis, sino de la raíz cista que viene del griego quiste, que quiere decir contenedor o como receptáculo caja o cofre. Entonces la cisterna es un espacio estoy leyendo aquí donde tienes un contenedor que se puede vertir y demás. Y eso es lo que la hace cisterna. Es que te digo, no cuando tratas con latín, griego, español y todas sus raíces y diez mil años de lenguaje moderno. Es claro que claro, claro, claro que vas a encontrar estas cosas que son divertidas. Y si el mundo está muy loco, la verdad es que estoy de acuerdo con eso. Catherine Gauti dice que bueno, por fin un video de diagnosis que brinda entretenimiento, aunque las dos personas en el video son feísimas de cara, pero pues que por lo menos somos hermosas de mente y todo lo que tengo, todo lo que tengo que decir de eso es mamala. A fin de cuentas, mira, si quieres ver gente bonita, pues me comprende la tele, busco una peli y lugares donde se filtran para que la gente sea guapa. No sé qué haces viendo estos canales y te llama la atención que la gente no es tan bonita aquí. Pregunta que cada vez es bueno empezar el proceso hormonal y dice que tiene 26 y que lo está considerando. Bueno, primero que todo tienes que tener en cuenta que a medida que vas creciendo, tu cuerpo cada vez se vuelve menos sensible, tiene menos capacidad de cambios según las hormonas. Me explico si tienes 40 años, tomas hormonas, van a hacer muy poquito cambio. Si tienes 16 y las tomas no, entonces van a pasar muchas cosas. Por eso, de hecho, la pubertad es como eso. O sea, están jóvenes. Técnicamente lo mejor que puedes hacer es en la transición, como la mía, no que ya creces en un género y luego lo cambias. Lo mejor que puedes hacer es tratar de llevarlo más cercano a la pubertad, no? Cuando la vida te da estas posibilidades, de hecho, puedes hasta bloquear la pubertad del total y luego tomarla sobre el reemplazo hormonal. Haciendo eso de lado, no hagas absolutamente nada sin consultar a un endócrino que te pueda guiar, que te pueda llevar. Y luego también te recomendaría, no sé, hablar con alguien a ver si no te hay más. No sé si necesitas hormonas para lo que quieres hacer. No te conozco, no sé por dónde vas, no entiendo tu historia, pero sí quisiera recalcar que las hormonas son un proceso de vanidad, porque lo que define que eres mujer no es tu apariencia física, ni si tienes o no, ni cómo te presentas estas cosas, sino cómo te sientes en tu cabeza. Y de ahí en adelante, pues otra cosa es querer ser vieja guapa. Y otra cosa es querer ser vieja que tiene figura del cliché, del estereotipo, del estándar de mujer. En fin, eso es todo. Denle subscribe. Los quiero mucho. Mua. Mua.